¡Ven! 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 Pero, pero, aquí no explote un gran y le hace un headshot. ¡Eh! ¡Aquí lo des! ¡Está barreando tu prima Velati! Está haciendo pajas Ahí, derecho, a la izquierda A la izquierda, ahí Adelante, adelante Arriba, a la cara A la cara Ahí, a la izquierda Adelante, adelante Para adelante, borracho de mierda Ahí, ahí Ahí Tomá, dale Velázquez ¡Duro! ¡Duro, dale Velázquez! ¡Duro! Es Winniepoo, Velázquez, Winniepoo ¡Winniepoo! 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 ¡Irakina! ¡Bienvenida! ¡Felati! 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 ¡Felati!